Las ventas con respecto a lo que fue Navidad y Reyes, por suerte podemos decir que fueron unas ventas muy similares al año pasado. Han tenido algún incremento en la cantidad de productos vendidos, no hablemos de monto recaudado, sino más que nada por unidades vendidas. Realmente fueron positivos, hubo mucho movimiento también para, en el rubro gastronómico o alimenticio, que fue básicamente para Año Nuevo, así que podemos decir que fue algo que estábamos esperando, que estábamos viendo que no había ningún indicador que nos marcara lo contrario, así que fue realmente muy interesante, por lo menos para el sector. Este año 2015 hay otras propuestas que tienen que ver con represas, vamos a seguir viendo muy de cerca lo que es zona franca, el sector comercial va a estar muy involucrado en estos dos temas que son muy importantes, y obviamente sin dejar de poner el ojo sobre aquellas cuestiones que se vienen viendo día a día, que es la venta cotidiana. Eso tiene que también mantenerse, por lo menos en alza, o en iguales condiciones del año pasado, ¿no es cierto? Esperemos que este 2015 nos traiga buenos negocios para todos. Incremento de las ventas, bueno, este ha sido un año bastante conflictivo, hemos tenido muchas variables. Si bien la última etapa del año para la ciudad de Río Gallegos ha marcado siempre una tendencia estable con respecto al año 2013, también no nos podemos olvidar de que fue inicio del año 2014 donde hubo un corrimiento cambiario, en donde hubo mucha incertidumbre y donde las ventas realmente se vieron complicadas. Así que se podría marcar como un año realmente conflictivo, por lo menos movido en ese sentido. Así que las ventas que arrojaron, o los niveles de ventas que se arrojaron para el año 2014, fue en compensación muy similar a lo que fue el año 2013. El mes de enero siempre es un mes de vacaciones, hay mucha gente que se va de vacaciones a pasar estos días estivales en la zona de sol y de playas, bueno, siguiendo las mismas tendencias de años anteriores, trabajar, algunos han cerrado por vacaciones, otros mantienen sus puertas abiertas, otorgando también las licencias de verano a sus empleados. Así que, bueno, yo creo que va a ser un mes de enero que no tendría que marcar ningún tipo de conflicto, se tendría que mantener perfectamente comparable a cualquier otro año.